Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha Donde quiera que yo voy, yo soy cubano Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano En el último rincón, el más lejano Siempre fui, siempre seré, siempre cubano En Miami o en Japón, yo soy cubano En Alaska o en Cantón, yo soy cubano En Madrid, en Nueva York o el Vaticano Y si a la luna yo me voy, seré cubano Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos Y si te vas al sur o al norte, serás cubano No nos pueden dividir, pues nos juntamos En este modo de sentir, que ser cubano En un velero en alta mar, yo soy cubano Y eso así, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano Aunque no pueda regresar, seré cubano Nadie me podrá quitar el ser cubano Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos Y si te vas al sur o al norte, serás cubano No nos pueden dividir, pues nos juntamos En este modo de sentir, que ser cubano Y ahí soy yo, papá De la tierra, de la rumba, de la huaracha y del sol Y de consolación Que yo, yo soy cubano de corazón Curazón Cubano soy La tierra le amaré a Belén, Chacón Después de la traición Cubano soy Cubano, 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 cubano Cubanito mi hermano Cubano soy Como Celia, como Cuní Como el Bení con Castellano Yeah Cubano soy Aprendetelo Donde quiera que yo esté Cubano soy Cubano soy Yo soy cubano Allí nací En el Caimán, caballero Yo soy cubano Al sur del Cañaveral Sin mi tierra yo me muero Yo soy cubano Y no soy menos cubano Por vivir en otro cielo Yo soy cubano Ahora me deja aquí bonito De palmarito y ranchuelo Yo soy Manemano Y le digo a mi cubano 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 no tengas miedo Yo soy cubano Solo con amor y luz Hermano Alumbras al mundo entero Cadena Yo soy cubano Arturo Sandoval Yo soy cubano Yo soy cubano Yo soy cubano Y donde quiera que yo voy ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy cubano Y donde quiera que me pare Ya tú sabes Yo soy cubano Yo soy cubano Voy a comer Yo soy cubano